Hola, os voy a explicar cómo hallar el mínimo común múltiplo de dos números. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer esos dos números en factores primos. Por ejemplo, de 8 y 14, de 8 sería el 2 y daría... 8 entre 2 daría 4 y 4 entre 2 daría a 2 y 2 entre 2 daría a 1. Y de 14 sería 2 que da 7 y 7 como es primo lo divides entre 7 y te da 1. Y ahora hay que coger estos números comunes con mayor exponente que son 2 a la 3 y hay que multiplicarlo por los no comunes que es por 7 y esto sería igual a 56. Y este sería el mínimo común múltiplo de 8 y 14.